Estoy muy orgulloso de poder representar a esta entidad como presidente a pesar de que, bueno, es una cuestión formal porque en realidad esto es un cuerpo que trabaja en conjunto siempre las opiniones son todas iguales y todo se decide por consenso las decisiones de las cosas importantes después, por supuesto, hay un comité ejecutivo que resuelve las cosas diarias, a veces de urgencia pero todas las cosas importantes siempre se han resuelto por lo menos en los últimos años por consenso y yo he integrado la comisión en distintos puestos y en todos los casos siempre he sido escuchado y hemos todos sido escuchados y hemos tenido voz y voto por igual y así va a continuar de acá en más los proyectos que estamos llevando adelante van a seguir siendo los mismos y los que estamos de ahora en adelante de lanzar tampoco son la idea mía sino que de la comisión anterior que se sigue adelante con todo lo que viene en marcha ¿Usted tiene allí la comisión directiva actual? ¿Cómo ha quedado conformada? Sí, bueno, quienes hablan va a presidir después Secretario General Miguel Aloco Secretario de Hacienda Adel Quisecheto después los Secretarios de Relación Pública Pilar Villasuso de Servicios Walter Giorgi de Coordinación y Actividades Específicas Miguel Peralta de Coordinación Empresaria Oscar Lirio de Programación y Existencia de Servicio Héctor Stasi de Promoción y Desarrollo Económico Gabriel Marcarian después tenemos Secretarios Suplentes que están Diego Borgoñone Martín Gasparini Lissandro Inni Pablo Olmos Silvina Sarini Gabriela Peralta Carlos Turcuto y la Comisión Revisadora de Cuenta Liliana Ingaglio María Belén Escamilla Walter Duto y Fabián Bosch Moroni señaló que la prioridad de la nueva conducción de Cervele es brindarle mayor participación a los dirigentes jóvenes y detalló los principales proyectos Lo más importante que tenemos por delante es la concreción del edificio yo creo que es algo que es lo más importante que ha hecho Cervele en muchos años ¿no es cierto? más allá de la envergadura en sí del edificio pero lograr tener oficinas nuevas teníamos ya un edificio que era muy vetusto iba a empezar a tener gastos de mantenimiento que no reditúan o sea que yo creo que eso es la empresa más importante que tenemos por delante y por supuesto vamos a seguir con todo lo que hemos estado haciendo estos últimos años en cuanto a capacitación cursos tanto para los empresarios como para los empleados de las empresas y bueno los demás servicios habituales que brinda el centro